Con la tradicional ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución en Granma, comenzó el tributo al 99 aniversario de la organización juvenil más antigua del país, la Federación Estudiantil Universitaria, fundada por Julio Antonio Mella, con la garantía de asumir todas las responsabilidades con la patria. Fue un acto agradable, bastante ameno, que tiene como principio el patriotismo, la revolución. Estamos demostrando como estudiantes universitarios que somos, que estamos dispuestos a darlo todo por la patria, por la revolución, para defender nuestros ideales. Nosotros, por la parte que nos corresponde como estudiantes de medicina, continuamos en el camino de la revolución y continuamos trabajando cada día más para hacer nuestra nación y nuestro mundo un poquito mejor. Cargados de motivaciones y sueños, con el deseo de emprender nuevos compromisos y cumplir tareas en favor de consolidar conquistas, asumen los universitarios granmenses como reto este cumpleaños. Elena Lienz, en directo.